Muy buenas a todos, soy Rusty y hoy os traigo otro gameplay de The Crew Motor Fest El último gameplay que grabé yo, aunque vosotros lo vais a ver bastante más tarde Cuando termine el Summit Contest de KTM No se si metieron más carreritas aquí, no han metido más carreritas Así que vamos a seguir con el modo personalizado Creo que nos quedamos en estas ¿Vale? Creo que nos quedamos en estas ¿Y aquí qué podemos hacer? ¡Ostras! Pues mi app... ¡Oh no! Mira, ya hice una aquí de estas Vamos a hacer... La última con este tipo de coches ¿Vale? Vamos a hacer la última con este tipo de coches Me apetecía mucho jugar a... A The Crew Motor Fest Me parece... Ya sabéis que me parece un juegazo Y estoy últimamente pensando Que es... En diversión Me da la impresión ¡Uf! Recorre 10 kilómetros en eventos Off-Road Racing Adit Con un vehículo Monster ¡Ostras! Voy a hacer lo del vehículo Monster Tengo por aquí ¡Uf! ¡Uf! ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el guapo? Yo creo que este va a ser el guapo Da igual Vamos a hacerlo aquí Con este 10 kilómetros, ¿eh? Así que vamos a ello ¡Milagritos! ¡Milagritos! ¡Dios mío! Estoy súper saturado Ahí voy yo solo Ah, pues vale I don't feel them I don't want it I win, I win Voy con un Monster Me la voy a dar ¡Hostias! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! Es un poquito Es un poquito complicado esto, ¿eh? Es un poquito complicado Podremos superar el récord Yo creo que a lo mejor no A lo mejor nos toca repetirlo Pero bueno ¡Ah, Yowaren! Es que es muy estrecho He elegido la puta carrera Más estrecha que hay para un Monster No puede ser Hostia, esto que me la pego Gira, gira, milagritos Da igual Da igual, da igual A darle caña No, otra vez Otra vez, tío Otra vez Barranco abajo Oye, ¿cuánto tengo que hacer? Superar el 2,53 No lo veo, ¿eh? No lo veo yo Se le está costando subir por aquí Nada, repetí Repetí 2,53 Eh... Complicado, ¿eh? Va a estar complicado con esto Pero bueno Va a ser divertido Bueno, chicos Ya habéis visto Ya están los cambios en el canal Para el que No los haya visto Vamos a tener Eh... Vídeos Eh... Pues eso Además Y además los cambios Son necesarios Son obligatorios Eh... Os voy a explicar Para la gente Que a lo mejor Quiera ser Youtuber o streamer Un problema que hay El cual Pues bueno Es una cosa que Solo se puede solventar Con dinero ¿Vale? Esos son los problemas Que tengo yo ahora Al grabar PC Solo se puede solventar Con dinero Desde que salió El DLSS Y el Free Generation En la Inteligencia Artificial ¿Vale? Para... Para los juegos de PC ¿Vale? En este caso En este no estoy utilizando Nada de eso Porque no lo tiene No lo tiene Este juego No tiene eso Tampoco lo necesito Para el PC que tengo Y yo creo que No es necesario Pero si habéis visto En mi canal Algunos juegos Que de vez en cuando He tenido problemas De rendimiento A la hora de grabar Más que de De jugar Es justamente por eso Porque el DLSS Y el Frame Generation Más el Frame Generation El Frame Generation Hace frames De lo que está pasando En pantalla Ficticios ¿No? Entonces los frames No los pilla No los pilla La... La... La grabación Y se ven como tirones Entonces Pues bueno Ese es el problema ¿Qué pasa? Que si grabas Con el Shadowplay De NVIDIA ¿Vale? Eso está preparado Para Que no pasen esas cosas Que no se jodan Las grabaciones Por eso Entonces Pues bueno Pues con El Free Con el Shadowplay De NVIDIA Falla más que una escopeta De fiaria A la hora de El micro A la hora de la webcam Y todo eso Entonces He decidido Pues por Una de las cosas Que era Disfrutar de los juegos Era eso Jugar así Entonces vais a ver Juegos La mayoría de los juegos Lo vais a ver sin comentar Os pondré Las características Y bueno Y luego habrá comentarios En otros vídeos Eso sí Eso sí lo voy a hacer No voy a dejar de comentar Habrá comentarios en otros vídeos Bueno pues bien Lo hemos hecho bien Vamos a ver Recompensita Perfecto Dinerito de este Dinerito El dinerito caro Como lo llamo yo Vale Esto lo tenemos Vale El Chase El Chase Vamos A hacer Este Con un Fórmula Esto puede ser Muy gracioso Hacer Estas misiones Con el Con los formula Puede ser Super gracioso Pero que Muy gracioso Bueno de todas formas Vamos a ver Explosión García 50 de alentamientos Sin chocarte En cualquier evento Va a ser que no Va a ser que no No te tocan ahora Vale ¿Qué va a ser esto? Como se ha de dar Piñazos Como se ha de dar Piñazos Ah no Sigue las pistas Buah Esto no es muy fácil Esto va a ser muy fácil Muy fácil Al mismo tiempo Bueno La verdad El problema El problema De esto Es que va muy rápido Lo que hay Por aquí Es que va a ser 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 Muy bien Bueno no lo hemos hecho tan mal Ha estado bien 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 Me siento Ahora si De gasté un millón El otro día Y vuelvo a tener Otra vez Ese millón Es que es increíble Es increíble Es increíble 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 Bueno venga Vamos a ver Sigamos Vale 5 5 3 Electric Vamos con el electric Vamos a hacernos La segunda Vamos la segunda Bueno a ver también Lo que nos piden Sabes Porque si nos piden Algún desafíadito guapo Pues lo haremos Vivo yo A ver Conduce durante un minuto Seguido En el evento Pace of story Con el lotus Evija Durante un minuto Seguido En primera posición Vale Vamos allá Vámonos Vámonos Creo que voy a tunear El Evija este Joder Está un poquito Un poquito lejos Es que está en los Hypercars Tío Está aquí Aquí está A ver si le podemos Poner algo A ver si hay algún Diseño chulo Así Oye 23.000 ¿Es el precio Del vinilo? Hostia Si tío Es el precio Del vinilo Vaya Tiene que haber uno Que mole Mogollón Para que yo Lo compre Madre mía No, no, no Se va a quedar Con el de serie Y habrá gente Que ha ganado Dinero con esto Pasando Se ha quedado Con ese Pero ese No es el que Vale Durante un minuto En primera posición Lo vamos a conseguir Esta es fácil Ay coño Que no tengo No tenemos turbo Hostia Espera 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 Hostia Pero a lo mejor No va a ser tan fácil Vale La mía Chape 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 es que mal soy gilipollas no no, así en mi vida voy a quedar, voy a hacer el el desafío no 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 Es imposible tío. El coche va por donde les ha de los huevos. Se maneja super mal. super mal ¡Gracias por ver el video! me da igual, tío. os habéis dado cuenta, ¿no? el ¡Suscríbete! ¡Un minuto! ¡Pero! ¡Aguanto un minuto! ¡Suscríbete! ¡Hostias, tío! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! O sea, no acabo de entender nada de esta mierda, ¿eh? ¡En serio! ¡No entiendo nada de esta mierda! ¡Era la segunda, ¿no? ¡No entiendo! ¡No entiendo nada de esta mierda! ¡Condúcer! ¡Antún minuto seguido! ¡Durante un minuto seguido! ¡En privado, por sí! ¡En el evento! Ajusto del evento Me apoya Ah, claro, no, tiene que ser así Pues sí Voy a marcarlo Voy a marcarlo A ver si me sale en la pantalla Porque es que antes estaba un minuto Es muy complicado, tío Este coche es inmanejable Ahí está, un minuto Un minuto el primero Seguido No lo sé el primero, no? Voy más de un minuto, llevo más de un minuto tío, a lo mejor es más de un minuto, ahora, ahora tío, ahora voy más de un minuto tío, ahora tío, ahora tío, ahora tío, ahora tío, ahora tío, ¡Gracias! Al final lo he hecho Solo necesita un poquito de concentración ¡Joder, tú qué estrés! Me he estresado un poco ahí Me he estresado un poco tirando a mucho ¡Joder! Ya tengo el buzón lleno, tío, otra vez ¡Qué pesados! Bueno, vamos a ver Eso, darme los dineros Venga, sigamos Vale, las de 5, 3% ¡Street! Me apetece una con coches de estos de choque Vamos a ver Voy a hacer una cosa Termina el evento American XM Con el Ford Mustang Shelby 500 Pues mira, lo vamos a hacer con ese Ford Mustang Shelby 500 Y vinilaco ¿Sabéis lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer una cosa Sí, se me ha ocurrido una cosa El problema es que los he cambiado a todos De puto color Y ahora Ponte tú a buscarlos ¡Joder, tío! Sí, puedo hacer así Ford Mustang Shelby 500 Este, que ya le busqué en vinilo Y no había uno mejor que ese Y ya sé lo que voy a hacer Voy a ver Gana la carrera ¡Qué bonito, eh! Solo hay que terminar el evento Bueno ¡Ay, no! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Iba a ensuciarlo, pero no. ¡Suscríbete al canal! Conducción limpia. Es decir, no me tengo que chocar con nada. Y tengo que ganar la carrera. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy! Que no puedo dar ni a las banderolas ¡No! Bueno, vamos a ver si si me lo dan como bueno A ver si me lo dan como bueno La banderola no va a valer No va a valer la banderola Voy a intentarlo No hay que tocarse con nada Con absolutamente nada Ni el coche que tengo al lado Vamos a ver ¡Ay, ay, ay! Que no te de Te adelantale Que como me de guerra Como me de guerra Como me de guerra no ganamos O sea, no lo hago O sea, no lo hago Como me de guerra O sea, no lo hago 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 Le he enniñado, no? a esa antes. Bueno ahí está. No sé, a una la he enniñado pero bien. Bueno, bueno, bueno. Ahora no me he dado con nada, pero con nada de nada, ahora sí que no me he dado con nada. No, no lo entiendo, no lo entiendo, consigue una puntuación de conducción impecable perfecta en el evento de los naves. Ostras, rule of street. ¿Era esto? Por las reglas de la calle creo que es lo que hay que poner. Conducción impecable. Esto es lo que hay que hacer. Bueno chicos, pues lo dejaremos para el siguiente. Nos vemos en el próximo. Así que muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Adiós.